buenas buenas qué tal los ánimos precisar ahí de qué y eso se debe a qué a qué me dio esto a contar tres que no está aquí le cae o no 2 y los eso ahora sí estamos ya en un cocinando ahora ahora sí solo las dos mejores amigas la vez y la nadie le estaban aquí que más no estaba ya no estaba aquí vaya ok ok aquí está está solo el pared donde estamos están esperando que llamemos que no porque mientras no estamos mientras no estamos fusilando o acusando hija venía a la hora que tenés que venir para para pero te digo venial puede estar sentado y dándole con un espejito y maquillándote hacer dos cosas a la vez pero tuviste más de que como media hora de llegar después cuando estábamos ahí y la alejandra y la mona todo y la alejandra y la mona y la llane de temprano mire esta alejandra nunca sale del baño y quiero hacer limpieza y la llane y ahora más o menos que sabe cuál es el problema que te echaste negro el mismo color de tu piel vayan entonces es que el portón está haciendo el clavo pero no cierra porque es que le ha quitado la luz nunca ha quitado la corriente pero si hasta a mí me juega el resplandor de eso no no hizo mis ojos gringos no, no nada nada ni la jocelyn ni la avi ni la ni la ni la yé ni la norma solo miro algo amarillo h no las bananas de atrás hombre vaya entonces oral y ahí está el espacio mirar no me van a evitar que no me van a evitar que esté nombrando armando cada rato dígame como que entre la banda más alegre más activa se volvía más pero así en cámaras no que con nosotros y ahora sólo sentadistas ahora no me han ido porque yo no pensaba que pero se le miraba como caras desde que llegó cambio cambio la expresión será que algo debe o algo has hecho dicha y claro con la vida quiero amenazar ese pobrecita niña no digo yo de que porque te preocupa si vos sos un angelito pan de dios alguien que no mata ni moscas y así grave cuando la marta te vino a entregar aquí dijo aquí les dejo a esta niña que la más cortada niña humilde una niña que no tiene vicio que no no hace nada no sale de la casa tranquila no es nada de parrandera que hice la encargo por favor por qué no dijo que no decía mentira también no 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 ya ya estás perdiendo no pero tener razón fíjate como dije que el día si vos tenés hígado esta tiene entraña de sope si vos tenés hígado esta tiene entraña de sope definitivamente si si te aseguro que te aseguro que hasta un sope omitaría al pensar lo que vos hiciste y vos tuviste el valor y los padres son 52 es porque me gustan así como santita que no sí es que ustedes saben algo de esta dios vaya vamos a actualizarnos vamos a actualizar vamos a actualizar es que cocinando ya es de regreso de chile argentina y todos los lugares maravillosos y lindos que nosotros andemos tuvimos explorando y conociéndose y de allá también diablito preparate papayito no pero si por eso es que vamos a comenzar más temprano porque hay que cocinar también y no congeladas estas cosas este miraba este boc jerry vamos a mandar a alguien entonces entonces diga viejo, yo ya quiero escuchar ok vaya pero el a mi no, vienes a que tenemos lechuga no, te mato no, 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 no es eso que mi hijo, que mi hijo, que mi hijo yo sigo solo vaya, entonces hemos regresado de chile de Argentina por cierto que paso después de, después de ver después de ver este, a mi cree que va a la cara sucia comprar unas cosas aquí a Henry que pues si vaya, entonces después de ver unos videos va nos dimos nos dimos cuenta de que en chile tiene mucha razón en la capital de chile está muy peligroso si 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 diosito nos cuida siempre quien tiene el video para que nos muestre para traerlo para traerlo que chugar se dio la chugar se dio la misión de ver todo el video yo también, yo lo vi lo sintieron verdad, aquí es una ciudad muy peligrosa pero peligrosa en el sentido de que vos vas caminando con tu celular o dinero, cadena y todo llegan y te dicen tú que salen corriendo asalto asalto sorpresa para que ajá, algo así vamos a leer lo que dicen aquí los noticieros reportajes Santiago Centro con disputa territorial y tráfico de drogas así se organizan los lanzas lanzas, escuche bien del paseo puente en Santiago Centro una verdadera una verdadera organización criminal tiene los grupos de asaltantes que operan en el casco histórico de la ciudad donde incluso hay jerarquías que lideran a los delincuentes y ahí el reportaje bla 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 entonces después vamos vamos al video de nosotros hola Jonathan disculpa que te moleste soy Cesar de Chile bien rápido para no quitarte tiempo en el video de hoy 4 del 12 en el minuto 1040 se acerca lanza de negro con verde en el momento que yo andaba viendo lo del WOM lo del chip lo del chip todo empieza a mirar los empieza a mirar que tenían por por eso los empieza a mirar que tenían por eso cuando alguien que vaya a la escuela por favor aquí está chuga es que dice no venera no venera lea por favor no venera tenemos la primera graduada del 4k de novena y si hola Jonathan va a estar casada el otro año graduada pero de panza va a estar hola Jonathan disculpa que te moleste estoy Cesar de Chile bien rápido para no quitarte tiempo en el video de hoy 04-12 en el minuto 1040 se acerca lanza de negro con verde en el momento que yo andaba viendo lo del WOM los empieza a mirar que tenían por eso cuando yo llego me quedo más atrás hoy salió un reportaje de las lanzas del paseo puente y sale ese tipo el reporte se emitió hace unas horas pero lo que aún no se sabe a la página del WOM y aquí está el video lo ponemos ya ok quien nos va a poner Gold Sugar ahí estamos hablando bien normal ahí estamos en la ciudad de Chile y detrás se lo maten y se acerca ese camarada mire que malo tiene la cara y nosotros bien normales ahí nosotros comprando frutas y probando y todo bien original bien relajado mi mamá yo puedo captar dos mire él está ahí y detrás del diablo está uno sentado ya a ver después cuando él se acerca él se levanta el otro también y llega un cómice también como que no se anima el hombre y yo le envío el hombre adelante también ajá también el otro hombre esos son dos él se queda viendo entre arrastre ojos y Papichuga no los pudo captar yo si lo voltea a ver pero cuando se estaba sacando los mocos yo me recuerdo porque él se mete la mano en la perilla yo loco y yo me le quedé bebiendo ya a ver que le volumen mamá yo ponía queso le pongo a un hombre si si claro mamá como que tiene alergia que no le va ese es el que andaba chileando con nosotros pero después ahí está sentado uno cuando él se acerca y se levanta el otro también son dos ya a ver hasta César cuidando no olvido ya a ver es que César ya se había dado cuenta allá está ah ese es el negro el de verde se va y como que le habla así y el otro no para no vi ese es el negro ya a ver ajá porque estábamos grabando pero que nos iban a quitar solo que es a banana y se le iban a zampar solamente como la cámara no crea yo vi el video mire el de verde mire el de verde voy le quito a ver aquí yo creo que tuvieron miedo porque sabían que ya estaban filmados también ya estaban grabados mire mire aquí se acerca mire 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 ahí se levantó el de negro y se va con el de verde también no tenemos más huela me siento amenazado y se ponen de esta parte y se ponen a secretear imagínense o sea estar